Hola a todos, bienvenidos a un nuevo día, a un nuevo vídeo de mi canal. Yo soy Aya Cipriano y en esta oportunidad les voy a hablar sobre cómo emigrar a Reino Unido después del Brexit. Como muchos saben, Reino Unido antes pertenecía a la Comunidad Europea y hace un año, hace muy poquito, salió de la Comunidad Europea, lo que se conoce con el nombre de Brexit. Entonces la situación para emigrar cambió bastante. A raíz de eso, mucha gente me ha escrito por las redes sociales, por Instagram, por YouTube, preguntándome cómo pueden emigrar ahora. Que Reino Unido ya no pertenece a la Comunidad Europea, cómo pueden hacer para emigrar, qué tipo de visados hay. Así que hoy les traigo esa información al canal, espero que les guste. Suscríbanse si todavía no se suscribieron al canal, denle click a la campanita, así YouTube les avisa cuando hay nuevo contenido en el canal. Y ahora sí, vamos a empezar con este vídeo. Como les decía, muchísima gente me ha escrito preguntándome cómo pueden emigrar a Reino Unido ahora, en el 2022, después de lo del Brexit, después de que Reino Unido salió de la Comunidad Europea. La situación ha cambiado bastante y como saben, yo siempre les traigo la verdad, siempre les voy de frente, siempre soy honesta, soy sincera, pese a que muchas veces no les guste, no me sirve de nada decirles si emigren, es súper fácil, tienen las puertas abiertas cuando no es así. Hoy les voy a tratar de resumir los distintos visados, las distintas formas de emigrar que hay hoy por hoy a Reino Unido. Todas las personas que tuvieron anteriormente la posibilidad de emigrar a Reino Unido lo hicieron porque contaban con una ciudadanía europea o porque estaban casados o en pareja con un ciudadano comunitario. Antes Reino Unido pertenecía a la Comunidad Europea, por lo que si contabas con un pasaporte o estabas en pareja o tenías un familiar de la Comunidad Europea, simplemente con ese pasaporte podías emigrar a Inglaterra, a Reino Unido. Esto desde que salió de la Comunidad Europea, desde que fue el tema del Brexit, cambió, ya no es tan fácil y básicamente tener un pasaporte comunitario hoy en día para Inglaterra, para Reino Unido, no te sirve de nada. Lamentablemente ya no pertenecen a la Comunidad Europea. Entonces vamos a ver qué formas hay para emigrar a Reino Unido, hay muchísima información en internet. Algo que pasa con Reino Unido es que hay cientos de visas para cada tipo de persona. Hay visas para deportistas, hay visas para entrenadores, hay visas para líderes religiosos, hay visas para artistas, hay visas para músicos, hay visas para lo que sea. Es muy parecido a la situación en Canadá o a la situación en Estados Unidos, que uno se mete y hay visas, visas, visas. Pero la pregunta es el común de la gente, la gente que quiere ir a trabajar, que quiere ir a desarrollarse profesionalmente o que quiere emigrar con la familia y no tiene ciudadanía europea, ¿a qué visado pueden aplicar? Porque yo les puedo hablar sobre la visa de deportistas o la visa de artistas, pero no es el común de la gente la que va a emigrar como artista o como deportista ni hablar como líder religioso. Entonces, ¿qué formas hay para el común de la gente? Por un lado, la forma más común, más frecuente, el visado más común o más frecuente es el visado de trabajo. Para emigrar con una visa de trabajo, tenés que tener más que nada una empresa que te haga de sponsor, una empresa que te haga un contrato laboral y que te ayude a gestionar esta visa de trabajo. Pero no puede ser cualquier empresa, tiene que ser una empresa aprobada por el gobierno de Reino Unido. No puede ser que vos tenés un tío, un familiar, una amiga, un conocido que tiene una empresa, que tiene un local, que tiene un comercio y te hacen un contrato. No, tiene que ser una empresa aprobada. Hay una serie de empresas que figuran en la página oficial de migraciones de Reino Unido. La página es gov.uk, se las voy a dejar abajo, escrita en la descripción del video, para que miren todos los visados que hay y los requisitos específicos de cada visado, que son un montón. Yo les voy a traer acá las más comunes, no les voy a hablar de todas porque son cientos. Pero básicamente para la visa de trabajo, como les decía, tienen que tener una empresa que les haga de sponsor, esta empresa tiene que estar aprobada por el gobierno, tienen que darles un contrato laboral y tienen que tener un salario mínimo. Por otro lado, en Reino Unido se manejan con una serie de puntos. Básicamente, cómo funciona en este momento Canadá, cómo funciona Nueva Zelanda. Vos vas sumando puntos y estos puntos son los que te van a dar la opción o no de poder emigrar a UK. Por un lado van a tener en cuenta el puesto al que estés aplicando, van a tener en cuenta si ese trabajo forma parte de una lista de las profesiones más demandadas, que esa lista también se la voy a dejar debajo del video porque hay un montón de profesiones que son altamente demandadas, entre profesionales de la salud, psicólogos, médicos, enfermeros, anestesistas, farmacéuticos, veterinarios, ingenieros de todo tipo, agrónomos, arquitectos, abogados, contadores, economistas. Es una lista inmensa de profesionales, así que también se las voy a dejar abajo en la descripción del video. Como les decía, cada cosita que van agregando va sumando una serie de puntos. Tienen que juntar mínimo 70 puntos para poder aplicar a la visa de trabajo. Por supuesto, algo muy importante de mencionar es que para aplicar a la visa de trabajo van a necesitar contar con un nivel al menos B1 de inglés. No es un profesional, pero tampoco es un nivel básico. Así que van a tener que ponerse a estudiar inglés. Esta visa se las van a dar por un máximo de 5 años. Al cabo de 5 años pueden gestionar la residencia permanente en UK. Entonces eso es una súper ventaja. Es de las visas más frecuentes y hasta diría de las más fáciles siempre y cuando se puedan juntar esos 70 puntos que se requiere para poder aplicar a la visa de trabajo. Es de las más fáciles y como les decía, hay una lista inmensa de profesiones altamente demandadas. Segundo tipo de visado es la visa para estudios. Esta visa es justamente como su nombre lo dice, para ir a estudiar a UK. Te van a pedir sí que estés inscrito en una institución educativa o una universidad. Te tienen que haber aceptado en esa universidad. Tenés que tener también un nivel mínimo de B1 de inglés. Y por otro lado, tenés que tener solvencia económica para mantenerte mientras estés estudiando. Te van a pedir 1300 libras aproximadamente por mes de lo que dure tus estudios. Es decir, si dura 9 meses, por 9 meses. Si dura un año, por un año. Otra de las visas que está separada de la visa de trabajo es la visa para profesionales de la salud. Estos profesionales tienen una visa aparte que sea específica para esa profesión. Los requisitos son muy similares a los de las visas de trabajo. Les voy a dejar todos los links debajo del video. Pero bueno, también hay una visa especial para que la tengan en cuenta. Específica para los profesionales de la salud. Otro tipo de visado es la visa para inversionistas. Pero es una visa bastante difícil de adquirir. Sobre todo si venís de Latinoamérica. Porque el dinero que necesitas contar para poder hacer una inversión en Reino Unido es muy grande. Te piden al menos una inversión de 2 millones de libras. No es como ven para todo el mundo. Quizá hay gente que esté mirando este video y que le sirva y que puede aplicar a esa visa de inversión porque tienen propiedades en Argentina o en Latinoamérica y las pusieron en venta. O porque tienen una empresa y la vendieron. Bueno, de cualquiera sea de las formas, si es tu caso, quizá te sirve. No es, como digo, para todo el mundo. Como ven, Reino Unido es un destino muy, muy elegido, muy soñado por muchísimas personas. Pero en este momento no es de los países más fáciles para emigrar. Sí pueden, por ejemplo, ir por un periodo menor, ya sea para hacer pasantías, para hacer estudios, para trabajar como au pair o para hacer estudios de inglés. Si quieren ir a capacitarse o a perfeccionar su nivel de inglés, eso lo pueden hacer. Pero para visas de larga duración, ya para emigrar, hacer reagrupación familiar, es bastante complicado. En este momento las personas que ya están viviendo en Reino Unido pueden hacer reagrupación familiar. De lo contrario, necesitas ser familiar de un británico. No está en este momento nada fácil poder emigrar, como por ahí otros países, ya sea España, Portugal, Italia, que tienen visados por ahí un poco más simples. Alemania, que tiene también sus visados, como la visa de búsqueda de trabajo, que es un visado bastante simple de aplicar. Cada uno de los países de la Comunidad Europea tiene sus requisitos y sus tipos de visados, pero siempre hay alguna forma o alguna vuelta de rosca que darle como para conseguir un visado. En este momento, Inglaterra, Reino Unido, está bastante complicado, bastante cerrado. Hay que esperar un poquito más, porque sí estoy al tanto de que se necesitan muchísimos profesionales, muchísima mano de obra en distintas profesiones y oficios. Pero en este momento están recién salidos de la Comunidad Europea, muchas cosas se están acomodando, hay mucha información confusa, por eso también me pareció importante investigar y traerles esta información, porque cuando ustedes se empiezan a meter en internet, hay un montón de páginas con información completamente distinta. Toda la información que yo les traigo hoy es sacada específicamente de la página de inmigraciones. Así que esto es un consejo, cada vez que quieran investigar un destino, cada vez que quieran conocer cómo emigrar, chequeen la página oficial de inmigraciones, porque toda la información oficial va a estar nada más que ahí. Luego, si se miran otros youtubers o si miran otras páginas webs y demás, van a encontrar información confusa por todos lados, que no va a ser otra cosa que marearlos y confundir incluso el proceso migratorio. Entonces es muy importante, chequeen la página oficial. Todas estas páginas se las voy a dejar debajo del video, para que miran los visados que más adapta a la necesidad de ustedes. Pero en este momento el más fácil de aplicar o los dos más fáciles de aplicar son la visa de estudios y la visa de trabajo. Profesionales hay muchísima demanda en muchísimas industrias y ramas distintas. Así que si tu profesión está dentro de esa lista, podés conseguir una visa de trabajo. Así que hasta acá con este video, lo venía prometiendo hace mucho, me lo venían pidiendo hace mucho, así que espero que les haya gustado. Denle like si les gustó. Como saben, yo soy lo más transparente posible, lo más sincera. Cuando es fácil emigrar, se los digo y les traigo todas las buenas noticias, todos los visados. Cuando es un poco más complicado, también tengo que traerles la verdad y serles sincera y decirles en este momento no es el mejor momento para emigrar a UK. Hay formas, sí, la visa de trabajo, la visa de estudio son en este momento las dos más fáciles. Así que de nuevo, espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse si todavía no se suscribieron y ahora sí nos fuimos y nos vemos en el próximo video.